Buen día chicos, estamos en el Tibidabo aquí y no sé si voy a hacer un vlog pero por si acaso ya tenemos el principio este parque ha sido de toda la vida pues el parque de mi infancia y tal y pues eso, vamos viniendo de vez en cuando no es que sea gran cosa, pero me trae muchos recuerdos las atracciones son flojitas y tal pero no sé, es un buen sitio para ir con los niños y tal y se disfruta vale, estamos en una cosa que es como una especie de película interactiva, de disparar y ahí tienes pues como unos rankings y tal a ver si se enfoca sí, eso, hay unos rankings y pues gana quien mate más bichos esta vez parece que está ambientado como de se llama carnival o sea que a lo mejor son payasos y cosas de esas cosa que no me hace mucha gracia porque es como matarme a mí mismo, no hace gracia ¿sabes? acabamos de salir de la cosa esta de disparar ¿no se ve con el sol? y bueno, es mucha cola siempre se cansan los brazos al disparar porque hay que darle mucho he quedado tercero y esto es el hotel Kruger que no vamos a entrar porque somos unos cagados pues yo el primero hay unas vistacas desde aquí luego que tenemos el pirata y vamos para la montaña rusa ah, que ya está cambio de planes cine 4D y luego, no sé supongo que comeremos Q3D Q3D ¡No! hemos venido a hacer clases ZZZ ha sido una puta mierda o sea, estaba súper mal hecho no mal hecho pero que había muy poca cosa en el 3D y pues eso, nos vamos para la montaña rusa por fin, de una vez porque tenemos que pasar el trauma de lo que acabamos de pasar parece que hay muchísima gente pero no hay tonta rolar co-star ¡Karma, que se pueden subir! ¡Karma, que no hay nada de cola! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! y mis primos pequeños se pueden subir por primera vez pero corre mi tío que es una yaya y no puede correr ¿se ven los mecanismos aquí? ¡Pues es la hora de comer! ¡Let's gooo! ¡Bitches! ¡Vamos allá! ¡No, no, no! ¡La primera! ¡La primera! ¡Nos encontramos en una situación un poquito distaca! ¡Woooh! 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 ¡Es su primera vez! ¡No la puedo enfocar porque es pequeña y no tengo... ¡Woooh! ¡Que nos vamos! ¡Woooh! ¡Woooh! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Humb é事情 la pate! ¡Jajajajaja!!! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡No, nada más caída! ¡Me jodee! Hemos subido unas 400 veces y ahora estamos comiendo, porque es hora, había hambre. Que aproveche. En serio, qué ciudad más bonita tengo, me parece. Qué feo. Más por cola. Y vivo allí, mira. A ver si... Esos bloques de ahí son los de mi ciudad. No se habrán visto en ningún vídeo, pero son esos, los cubics. Tenemos los tronquitos cerrados, que los tronquitos son un icono del tibidaw también. Se llama Laminador, pero se le llaman los tronquitos. Ahí está mi primo, y aquí mi prima, y aquí mi otro primo, y aquí mi hermano. Y aquí mi tea. ¿Algo que decir, Karma? Estoy haciendo la siesta. Ojalá yo. Se acaba de quedar la montaña rusa atascada. En plan, estaba prácticamente saliendo de la estación. Se ha quedado atascada. Y bueno, no hemos podido subir. Yo no me iba a subir porque estoy cansado. Pero bueno, a ver... Está petar de gente, el barco. ¿Te has hecho? Hay alguna cosita. ¡Ay! Nos hemos desechado los niños. Estamos de pareja gay. ¡Qué bien! ¡Ay, qué bien que estamos! Es que los genios lo sé de bebé, ¿ya va? ¿Cómo todo esto? Un café. Un café gay. ¿Un café gay? Todos gays. Mira, tiene un arco iris y todo. Oye, ¿por qué me gusta la canción del Tibi Tibi Dabo? Tibi Tibi Dabo. Bueno, que yo no suelo beber café porque no me suele gustar. Pero me he pedido... Bueno, me he pedido. No, no he pedido porque soy generación Z. Me daba por cuenta. Azúcar. Esto cuando era pequeño lo veía súper gigante. Los globitos. Te juro, me parecía altísimo. Ahí es donde tenía que estar el huracán. Pero ya no está. Y ahí me mareo yo, vamos. O sea, me subo y me mareo a la mínima. Y mira que ya no sé de marearme. Y a disfrutar del café gay. Es como la picadura de la cobra gay. Si te pica te vuelves gay. La picadura de la cobra gay. Que si te pica te lo vierten gay. Mías. ¡No! ¡No! Esta se me hace hipnótica de ver. En plan, mira eso. Esa bolita. Guau. Desde dentro me mareo que flipas. Por eso no me subo. Ahora estamos yendo al castell de los contes. ¿Nos explicarán un conte? No, no nos explicarán re. Pero estaremos a esperar. Sí. Estaremos a esperar una estona que no lo sé. Tú me dejo cara de saberlo. Yo trabajo aquí. Ya verás como pondré una atracción más fuerte. Sí. Sí, hombre. Ojalá. Ojalá. Iremos al castell de los contes a esperar una hora de cua. para hasta 5 minutos a mirar un par días. Y esto era el tren rápido. Bueno, enfocas. Este era el tren rápido, que está funcionando supongo. Y vamos aquí, al castillo este. Antes era de miedo, pero lo cambiaron porque este es un sitio para niños ahora. Y esto pues tendrías que ir con gafas de realidad virtual, pero no vas por Covid. Nada más que no había cola aquí porque está así súper vacío, pero luego miras así. ¡Pum! Toda la gente. Eso es cola. ¡Uh! ¡Qué bonito! ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Y al castillo. Abortamos misión. Nos vamos a las colchonetas, porque al final yo no estoy hoy para decidir. Yo estoy de canguro. Y... ¿Me quedo colocada? Sí, pero es que tengo este parque a 20 minutos de casa, entonces... La homofobia de no poder subirme yo a esto cuando me subía de pequeño 800.000 veces. Y también homofobia total que no pueda subir yo aquí. O sea, hola. No me gusta tampoco. Se ha matado. Pues nada, la vida y la vuelta es que pega. Aquí hemos acabado. Que yo no quería, pero bueno, si nos subimos todos, nos subimos todos. Es que nos lo han pedido bien. Entonces... Adentro. ¡Veredicto! Ahora harán otra el Marcel y el Bruno que vengan corriendo. ¡Marcel, Bruno, no venid aquí! Yo soy José. Eh... ¿Hola? Eh... No. Es que mira que altura... ¡Eh! Se me pegan las cosas en el... Tengo una mierda pegada en mi dedo. Es que... Paraso. No me puedo grabar aquí dentro, pero porque me ven... Se me cae el móvil y me van a decir... ¡No! Pues no. El café me está haciendo efecto. Me... Me tiran peor. Es que... Era una mala idea. No... No tenía que haberme subido. Estoy mareado. Ahora vamos a ir para arriba a acabar el día porque ya... O sea, yo no quería subir antes por el afín. Ya queda poquito y... Que no he dicho que... Ya bueno, no lo intentes. Puede ser... Esa es fin. Wow. Wow. ¿Sabéis lo mejor de esto? Que aparte... Los trabajadores son todos guapísimos. En plan... Wow. O sea, me he enamorado hoy ocho veces mínimo. Y había uno que nos hemos coincidido. En el... Cinema 4D. Y en... En el... En las sillitas. Que wow. Y ahí no me voy a subir porque soy un poco cagado. Por ahí sale la gente corriendo. Muy corriendo. Y no me da buenas peinas. Pero la tematización ha estado guapa, en verdad. Ahora no me hace el coche este choque. Crash cars. Creo que ya estaremos. Porque... Hace frío. Pues no. A conducir. Nos vamos a conducir. A matarnos entre nosotros. Mi prima conduce. Vamos a ver cómo sale esto. Noooo. Estoy apretando. No, espera. Es que la has girat malamente. Vale. Así. Ahora. Nooo. Así, así. Nooo. Nooo. Mierda. Vale. Espera, vamos a buscar. Nooo. 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 Vale, ahora. Nooo. 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 Vais a morir Pues ya está Casi me cargo a mi prima con un choque Que nos hemos pegado ahí contra una columna Pero bueno Soy una zorrita Nada nuevo Mira que bonito Hola Luz Que bonito Ahora vamos a subir Aquí para acabar Bueno de enfocas No sé cuánto mide, creo que son 60 metros Y estamos a los 500 metros Que está el dividido Se están encendiendo las luces de la Noria A ver si lo puedo enfocar directo Que bonito Vamos a columpiar No, no, ya te ha dicho que no Se ve tu frente Se ve tu frente, Karma, que guay Que bonito Es que me da tope de romántico Adiós compañeros Que bonito Y todo el mar Cuando lo miro a tu lado Un ruido en la pantera Las mareas negras Que no te balancees No me balanceo Venga bailo a Corea ahora Que no te balancees No, es que Marcel No, hace mucha gracia Ala, mira La plaza España Se ve Ah, sí Es verdad Mira, mira, mira Mira ya, el castell de alcohol Te das contas ¿Sabías que no podemos ver el camón amarillo? Nunca Ya Estamos a unas alturas Pero no, tú estás tumbado Ay, qué fred Mira la piscina Que vértigo, chaval Mucho frío y vamos a convertirnos al suelo al suelo no faltan de frenaría chico bajanos ya y tenemos la montaña rosa tenemos que sacar unos buenos ángulos hay que hacer peso chicos si nos ponemos todos aquí esto se va a volcar hay que hacer peso para el otro lado también y aquí está la mierda esta no se como es la montaña pedra es que es que buah la putada es de romper el engranaje pues nada aquí me despido del vídeo de hoy que ha sido cortito supongo creo pero me lo he pasado super bien nos vemos adiós